Hoy día junto al Registro Civil y la Municipalidad de Providencia hemos querido hacer un llamado a quienes hoy día van a renovar sus permisos de circulación pero que tienen multas sin pagar. Nosotros tenemos disponible en nuestra página web www.registrocivil.gov.cl el registro de multas no pagadas. Con la patente pueden verificar si están o no están en este registro de multas no pagadas. Ojalá que sigan así actualizando los sistemas porque está todo engordoso en el tema. Excelente servicio. Gracias a la propia disponibilidad del registro civil que tiene una página abierta que cualquiera puede consultar para saber su situación podemos cumplir en Providencia con mucha facilidad esta exigencia. No solo de renovar el permiso sino que pagar multas adeudadas por infracciones cometidas con anterioridad. Gracias a todos.